He jurado y he perdido El dinero da lo mismo si se va He amado y he querido El enamoré perdido Y eso es lo que duele más El enamor no se juega Esa fue gran imprudencia A mi corazón le dije Que esto no vuelva a pasar He jugado en los amores Cometí yo mil errores Pero esta vez me duele mal Nunca había mandado flores Ni escuchado los reproches De un amor que se va Me levantaste el corazón Me llenaste de ilusión Y corriendo tras de ti Mi alma va Me atrapaste Me ganaste en el juego del amor Me jugué la última carta No tenía pocas de haces Pero cual fue mi sorpresa Sacaste flor y mi bella Y así es Échale a mis dos niveles No se me agüí tu nombre Son cosas que pasan He jugado en los amores He jugado en los amores Cometí yo mil errores Pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores Ni escuchado los reproches De un amor que se va Me arrancaste el corazón Me llenaste de ilusión Y hoy corriendo tras de ti Mi alma va Me atrapaste Me ganaste en el juego del amor Me jugué la última carta Yo tenía pocas de haces Pero cual fue mi sorpresa Sacaste flor y me veía Sacaste flor y me veía